Bienvenidos, mi nombre es Abril García y junto con mis compañeros Oswell Reza y Verónica Barreto, les presentamos las breves de Mundo Latino, televisión traídas a usted por Castro Realty con Nebraska Realty. Comenzamos. Fuerte explosión en una casa de Washington en Iowa deja múltiples daños tanto al inmueble como a las casas vecinas la madrugada de lunes, así como a dos heridos. Las autoridades informaron que recibieron múltiples llamadas sobre la explosión poco después de las 4 de la madrugada. La policía de Washington en esa localidad informó que la explosión ocurrió en una casa en la cuadra 1100 de East Washington Street, muy cerca de la Casa Presbiteriana Unida y la iglesia Litterana y Manuel. Los equipos de bomberos pudieron exigir el incendio causado por la explosión y todos los residentes de la casa fueron evacuados. Sin embargo, la policía informó de al menos dos lesiones no mortales provocadas por el incidente, al parecer causado por una fuga de gas. Dos representantes demócratas presentaron una remisión legal al FBI para que investigue una llamada entre el presidente Donald Trump y el secretario de Estado de Georgia. El audio de la llamada del sábado de una hora fue compartido primero por el Washington Post el domingo en la tarde. Durante la llamada se escucha al presidente pidiéndole al secretario de Estado que encuentre los votos necesarios para anular la victoria del presidente electo Joe Biden. En la llamada, el presidente también repitió acusaciones de fraude, las cuales han sido refutadas en varias ocasiones por distintos cuerpos legales en los Estados Unidos. Un joven de 19 años que responde al nombre de Christopher Morales fue detenido y acusado en relación al tiroteo fatal en la víspera de Año Nuevo en la calle Walker de City, Iowa. Al momento de su detención, el pasado 3 de enero intentó huir de los oficiales y tenía un arma en su poder. Él se encuentra en la cárcel del condado de Woodbury por los cargos de posesión de armas e intimidación con un arma peligrosa. Se espera que surjan más cargos adicionales basados en los resultados de los exámenes forenses. De acuerdo a la investigación y récords de la corte, Christopher Morales forzó a un sujeto a ingresar a la residencia de la calle Walker a punta de pistola. Morales, junto con otros hombres armados, dispararon contra la residencia en numerosas ocasiones con un rifle de asalto y pistolas de 9 milímetros. Al menos cuatro personas dentro de la residencia fueron alcanzadas por los disparos. Una de ellas fue Mia Critis, de 18 años, quien murió como resultado de sus heridas. El Departamento de Policía de su city sigue buscando testigos del tiroteo. Si usted tiene más información, por favor llame al 712-279-6960. La capital del país ha activado a la Guardia Nacional de Estados Unidos antes de las esperadas protestas en favor de Donald Trump este miércoles, una decisión que fue tomada por la alcaldesa Muriel Bowser. Recordemos que el Congreso votará para confirmar a Joe Biden como el ganador de la carrera presidencial del 2020 y dejará a Trump como el perdedor en el proceso. El presidente actual, que ha seguido negando su derrota electoral a Biden a pesar de la abrumadora evidencia, dijo la semana pasada que la protesta sería grande y salvaje, y la cual se llevará a cabo en el President's Park, en las afueras de la Casa Blanca, en donde se espera que miles de personas lleguen a Washington, D.C. para el evento, que además ha sido anunciado por la campaña de Trump como la marcha para salvar a Estados Unidos. La nueva protesta se produce después de dos meses de acusaciones falsas de fraude electoral impulsadas por el aún presidente y sus aliados en el Partido Republicano, algunos de los cuales también se han negado a reconocer a Biden como presidente electo, al tiempo que citan afirmaciones infundadas de fraude electoral. El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, se expresó esta mañana en relación a los procesos de vacunación en las plantas empacadoras de carne. Pete Ricketts indicó que las personas que trabajan ilegalmente en estas plantas no están supuestos a trabajar allí, por lo tanto, dijo que no espera que reciban vacunas. Asimismo, dijo que mientras el gobierno federal busca expandir más las vacunas alrededor del país, Nebraska dará prioridad a sus ciudadanos y a las personas que residen legalmente por encima de aquellas que son indocumentadas. Aproximadamente un 14% de las personas que trabajan en las empacadoras de carne son personas indocumentadas. Se cree que el número varía dependiendo de la locación y de las ciudades en el estado. ¿Está en busca de vender su propiedad o desea comprar una casa? Los profesionales de Casos Realty Group con Nebraska Realty pueden ayudarle y hacer su sueño realidad. Si está en busca de una ayuda personalizada, contacte con cualquiera de sus agentes de bienes raíces que han estado apareciendo en ese noticiero, quienes le darán toda la información y asesoría correspondiente. Llame ahora mismo al 402-319-0093. Caso Realty Group con Nebraska Realty. A partir del lunes 11 de enero oficiales de policía de Omaha estarán buscando vehículos sin placas o con placas vencidas, sin registro y vehículos estacionados por más de 48 horas en la calle y serán remolcados inmediatamente. Los vehículos estacionados en lugares prohibidos como en una acera o bloqueando una banqueta están sujetos a multas o a ser remolcados. Los oficiales de policía también buscarán vehículos en propiedades privadas que violen el código de la ciudad como no estar estacionados en una superficie pavimentada o no estar en buen estado de funcionamiento. En estos casos, los oficiales dejarán un aviso en la residencia informando que tienen 10 días para remover su vehículo. Los vehículos en propiedad privada que se considere que causan un peligro inminente para la salud o la seguridad pública están sujetos a remolque inmediato. Este aviso se proporciona para darles a los propietarios la oportunidad de cumplir con las ordenanzas de la ciudad con respecto al registro de vehículos y potencialmente evitar que su vehículo sea remolcado. Algunas medidas para evitar la propagación del coronavirus han sido de beneficios para algunos comercios que luchan por la sobrevivencia, como lo es el caso de los restaurantes. Los restaurantes de Nebraska a los que se les permitió comenzar a vender cócteles para llevar o to go en medio de la pandemia, quieren continuar haciéndolo incluso después de que disminuyan los casos. La Asociación de Restaurantes de Nebraska planea impulsar la expansión durante la próxima sesión legislativa de 2021. No obstante, esta idea está recibiendo rechazo por parte de los grupos que se oponen al consumo excesivo del alcohol y a los conductores ebrios. Un Tribunal Federal de Apelaciones confirmó una sentencia de prisión perpetua para un influyente entrenador de baloncesto juvenil de Iowa que usó su cargo para explotar sexualmente, escuche muy bien, a más de 400 niños durante 20 años. Un panel en la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito rechazó el argumento de Gregory Stephen de que su sentencia de 180 años era excesiva porque no mató ni hirió físicamente a sus víctimas. Sin embargo, el panel estuvo de acuerdo con el juez federal del distrito, C.J. Williams, en que el daño a los niños fue incalculable y profundo y además este se transmitió a sus familias. Stephen acumuló una colección digital de miles de imágenes sexuales de sus jugadores y sus amigos, pero también abusó sexualmente de algunos niños durante viajes a torneos de baloncesto y juegos profesionales. A través de un comunicado de prensa, el Departamento de Salud del Distrito Central agradeció a la compañía JBS por su generosa donación de 10 mil dólares. Estos fondos se utilizarán en el desarrollo de una campaña educativa comunitaria que se centrará en la seguridad y eficacia de la vacuna COVID-19. El Departamento de Salud del Distrito Central trabajará con socios locales para desarrollar y llevar a cabo una campaña en varios idiomas y varios medios de comunicación sobre cómo se produjo la vacuna, sus riesgos potenciales, al igual que sus beneficios. El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, dijo el pasado lunes que los residentes de 75 años o más podrán inscribirse pronto para recibir la vacuna contra el COVID-19 en las próximas tres semanas. Los ciudadanos podrán registrarse para las citas de vacunación a través de una nueva función del panel del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, que pronto estará disponible en línea, probablemente la próxima semana, dijo la comandante de incidentes del Departamento, Ángela Lin, durante la conferencia de prensa. Las vacunas estarán disponibles en clínicas comunitarias, proveedores de atención médica y en farmacias, según se dijo en la conferencia. También se ha estado trabajando en la forma de avisarle a las personas que no tengan servicio de internet. El cantante José Luis Rodríguez, el Puma, se convirtió en una de las primeras celebridades latinas en recibir la vacuna contra el COVID-19. El intérprete de Tengo derecho a ser feliz, culpable soy yo y agárrense de las manos documentó el procedimiento que llevó a través de sus redes sociales, en donde publicó un video de casi tres minutos en el que se ve al venezolano radicando en Estados Unidos llegar al hospital, platicar con un especialista y recibir la vacuna. En el clip, su médico le indicó que en cuatro semanas le aplicarían la segunda dosis del fármaco contra el virus de la pandemia mundial. Cabe destacar que la experiencia con la vacuna fue compartida dos días después de la primera dosis, en la que el cantante aseguró que hasta el día de hoy no se ha presentado ninguna complicación. Rodríguez se sometió a un trasplante doble de pulmones en diciembre de 2017, por lo que durante la cuarentena extremó las medidas adecuadas para evitar un contagio del coronavirus. Gracias, mi nombre es Abril García. Estas fueron las breves de Mundo Latino Televisión presentadas de igual manera por mis compañeros Oswell Reza y Verónica Barreto. No olvide ponerse al día con la información a través de nuestro website en mundolatinonework.com o seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, así como tomar una copia de nuestra edición impresa gratuita semanal en lugares de costumbre. Este espacio es traído a usted por Castro Realty Group con Nebraska Realty. Muchas gracias. Hasta la próxima.